Les contamos que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente inició una investigación para determinar el o los responsables de intoxicar un jugo con psicofármacos que ingirió el director del Centro de Máxima Contención. La presidenta del INISA, Gabriela Fulco, dijo que esta es una acción delictiva grave. Según informó la diaria este domingo, el jueves pasado el director del Centro de Máxima Contención de la INISA en Cufre y Bolívar Artigas, tomó un trago de un jugo que se había preparado para la cena de los adolescentes ahí internados, que estaba intoxicado con tranquilizantes. El hombre inmediatamente se descompuso y fue derivado a un centro de salud con notorias dificultades para hablar, disminución de la tensión muscular y tendencia al sueño. Según la diaria, fuentes de INISA aseguraron que esos fármacos son dados sin prescripción médica ni conocimiento de los adolescentes, solo para que no molesten. Este lunes, la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, quien arribó a Montevideo este domingo de una misión en el extranjero, dijo en contacto con BTV Noticias que los afectados se encuentran en buen estado de salud y agregó que en el INISA los psicofármacos son administrados por personal de enfermería solo para quien lo necesita por indicación médica. Fulco indicó que esta es una acción delictiva grave que se está investigando y que se va a llegar a él o a los responsables. Fulco agregó que hoy tomó contacto con las actuaciones realizadas y que la investigación de urgencia comenzó al tomar conocimiento de los hechos. El INISA emitió un comunicado donde niega la práctica de medicación generalizada sin control médico en sus centros y asegura que se tomaron tanto acciones administrativas como penales sobre el caso. En tanto, el integrante del Sindicato de Trabajores del INAU, Víctor Mango, dijo a BTV Noticias que solicitarán una investigación administrativa a fondo para encontrar responsabilidades. Esto es algo nuevo, es un hecho aislado, gravísimo, donde nosotros como sindicato estamos pidiendo a la administración que investigue a fondo, con las garantías del debido proceso, pero que investigue a fondo, que se busque responsable, que la verdad que fue un hecho realmente muy lamentable. Hay medicación controlada en los servicios, algunos jóvenes que consumen ese tipo de medicación que son indicadas por un médico y son administradas por el personal de enfermería. O sea que bajo ningún concepto puede haber un jugo con alguna medicación no debida.